Con el propósito de que las comunas y diferentes barrios de Valledupar conozcan los procesos y proyectos, el Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Valledupar inició una estrategia denominada Fonbisocial Baitelocuenta. El primer encuentro fue realizado en el barrio Francisco de Paula, donde los habitantes de esa zona conocieron sobre el proceso de titulación de predios fiscales, Villa Bolivariana y los demás programas que maneja la entidad. Jorge Suárez, líder del barrio, se mostró satisfecho con esta iniciativa porque demuestra el interés de la administración municipal por trabajar de la mano con la comunidad. Mira, yo como líder veo esto muy, muy, muy bien, excelente. Te comento algo, nosotros, yo fui presidente del barrio Francisco de Paula, Santander. Desde el 2010 yo he estado luchando por esta titulación que tiene el barrio Francisco de Paula, no todos, una parte del barrio Francisco de Paula. Y esta vez te comento algo, no soy político, me gusta poco la política. En este caso, en los gobiernos anteriores veníamos luchando sobre esa titulación. En este gobierno me presenté dos veces, la segunda vez me atendieron. Hoy estamos aquí dando una buena nueva que sí es posible tener una titulación sin tanto rodeo. Las palabras que nos dijo el gerente y la entrega del terreno que nos da Abba Carvajal. Le doy muchas, pero muchas gracias a este gobierno que está atendiendo a la comunidad como se merece, saliendo del escritorio. Carlos Alberto Daza Aroca, gerente de Fonvisocial, manifestó que esta estrategia nació luego de que el alcalde Melo Castro González culminara las jornadas de Hablemos, el alcalde más cerca de las comunidades y de las que el fondo hizo parte. Este fue uno de los compromisos, ir a los barrios y ver de primera mano todas esas problemáticas que llevan esperando solucionar desde hace muchos años. Esperamos realizar un buen equipo en cada zona que visitemos para buscar en conjunto una solución que los beneficia a todos, indicó el funcionario. La gente quiere tener sus títulos para llegar al sector financiero, hacer sus créditos y sentirse contentos y sentirse seguros de que tienen alguna propiedad porque ya le han hecho inversiones y sienten que eso está en el aire. Bueno, hoy iniciamos este programa donde sacamos a Fonvisocial de las oficinas y la vamos a traer a los barrios. Iniciamos en Francisco de Paula, contentos con la congregación de más de 100 personas. Donde esperamos entregar casi 50 títulos. Hoy nos acompañó el propietario del predio que se comprometió ante la comunidad a hacer el traspaso Fonvisocial. Luego con el equipo de trabajo que tenemos, profesionales y expertos, vamos a hacer todo el desarrollo, toda la ruta para entregarle los títulos al barrio Francisco de Paula. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!